Imagínate, insisto, no va a suceder porque no procede. Imagínate que nos girarán orden de aprehensión a los 223. Esto sería tanto como disolver el Congreso. Es decir, retirar a la mala por vía de trampas a los opositores, a los que te estorban. ¿Sabes quién fue el último presidente o el único en la historia que lo ha hecho? Victoriano Huerta. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con un protagonista importante del Congreso mexicano hoy, que es Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Gusto en saludarte. Oye, pues, ¿cuál es tu visión de esta postura de Mario Delgado y Morena de denunciar ante la Fiscalía General de la República a todos los diputados que votaron en contra de la ley de la industria eléctrica y acusarlos de traición a la patria? ¿Qué implica cárcel? Que va de cuatro a cuarenta años. A todo esto, ¿qué le puedes decir al público? Mira, de verdad que es inentendible, y lo digo con toda responsabilidad, tanta perquedad y tanta estupidez en una misma estrategia que lo que busca es cicatrizar la muy dolorosa herida que quedó abierta desde que le rechazamos esta tóxica reforma energética la semana pasada. La traición a la patria, como tú bien apuntas, es un delito, no es un insulto nada más. La traición a la patria está debidamente tipificada en el Código Penal Federal, artículo 123. No puedes estar diciendo, como llevan más de una semana, que somos unos traidores a la patria, solo ellos saben por qué, que somos traidores a la patria, lo cual implica decirnos delincuentes sin haber presentado una denuncia. Por eso es que nosotros ayer presentamos una demanda por daño moral, por difamación en contra del presidente y la secretaria general de Morena, porque han venido sentenciando a priori sin que haya un proceso, ni siquiera media denuncia de por medio, pues esta situación de poner nuestro rostro con el traidor de traidores a la patria, poner un muro para que sus militantes vayan a insultarnos, este acoso sistemático que ha habido contra nosotros, donde han vandalizado las casas de gestión ciudadana de diputados, donde ha habido amenazas hasta de muerte en contra de legisladores, es la irresponsabilidad absoluta. ¿Y sabes quién hacía esto, Pedro? El régimen nazi. En cuanto llegaron al poder, lo que hicieron fue mandar a acosar a los negocios y a las casas de los opositores. Más tarde fue a los judíos. Quien segrega es el tirano, quien segrega y divide y tiene este tipo de actitudes maniqueas es el autoritario y lamentablemente estamos viendo un gobierno que por lo menos es aprendiz y simulacro del autoritarismo. Y eso es tremendamente grave. Ahora fíjate, Jorge, se está gestando nuestro país. Yo creo que una de las cosas más nocivas que nos están pasando es esta incitación a la violencia que divide al país. Y yo estoy seguro que tú también, amante de la historia, te darás cuenta y podrás compartir que un pueblo dividido es un pueblo que no llega a sus objetivos, que se confronta, que peligrosamente podría llevarse a que nuestra sociedad entrara en un conflicto social en los próximos meses. Y esto para México es lastimoso. Mira, así empiezan las guerras civiles. Así empezó la guerra civil en Estados Unidos, la guerra civil española. Hay muchísimos ejemplos en el pasado histórico del mundo de que esto sucede. Lo que nunca habíamos visto es que esta división se ahonde y emane de la presidencia de la República. Esto es sumamente grave. Fíjate, te voy a dar otro dato histórico. Estos señores, por supuesto, no va a suceder, pero estos señores dicen que nos van a denunciar a los 223 diputados que votamos en contra de la maltrecha reforma. Imagínate, insisto, no va a suceder porque no procede. Imagínate que nos giran orden de aprehensión a los 223. Esto sería tanto como disolver el Congreso. Es decir, retirar a la mala por vía de trampas a los opositores, a los que te estorban. ¿Sabes quién fue el último presidente o el único en la historia que lo ha hecho? Victoriano Huerta. El presidente Andrés Manuel López Obrador está quedando en la historia a la par, a ladito, en el mismo canal que Victoriano Huerta, el traidor, el espurio, al que tanto denuesta, según él, en las mañaneras, abandonó el espíritu de Madero para meterse en el de Victoriano Huerta. De ese tamaño es la traición, eso sí, que estamos viendo. Ahora, si hablamos de traición a la patria, bueno, pues entonces asomémonos a los dichos de Donald Trump, donde chalaneó, en el mejor de los casos, al presidente de la República y este se dejó doblar, aún en contra de lo que dijo en campaña, donde lo iba a enfrentar para defender a los mexicanos. Es un doble discurso muy, muy preocupante. Es un doble discurso que lleva a la división. La división lleva a la violencia y la violencia lleva a que se crispen y a que imploten los países. Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué opinión te merece el fiscal general de la República después de los últimos antecedentes que hemos visto de él en su vida personal llevada al terreno de la injusticia tremenda ante los ojos de todo México y que aparentemente no pasa nada? Un fiscal así, desde mi punto de vista, no es confiable para tomar una demanda de esta naturaleza y no sabemos qué forma pudiera esto tener hacia adelante en función de la reacción del propio Gertz. ¿Te ha llegado a suscitar dudas también? Bueno, por supuesto que no confiamos en el fiscal absolutamente nada. Un fiscal que persigue científicos, que amasa fortunas inexplicables, con 122 vehículos de lujo comprados en un año. Un fiscal que se dio el lujo de utilizar sus palancas, tal cual, en el Poder Judicial para mantener en la cárcel a una mujer inocente por 528 días. Y que ahora, por cierto, Pedro, qué bueno que me recuerdas, ya abrió carpetas de investigación contra los hijos de esta persona. Es decir, es de verdad una locura que mantengamos a una persona de esta calaña al frente, una persona que se deja también mandonear por el presidente de la República cuando se supone que es autónomo, que lo mande... Bueno, lo chalanean tanto, Pedro, que lo mandaron a vender boletos de la rifa del avión presidencial. No confiamos en la fiscalía, pero por eso nos fuimos también por la vía civil para presentar este tipo de denuncias. ¿Todavía queda algún resquicio de división de poderes en el Poder Judicial? ¿Queremos confiar en eso? Y bueno, lo que yo no sé y no entiendo, y creo que nadie nos va a poder explicar, es qué hace Gers Manero en el cargo después de todo lo que ha hecho. ¿Qué le sabe al presidente de la República? ¿Qué lo hace mantenerlo ahí? Incluso a costa de la propia imagen del gobierno. Fíjate, sacrificó a su... Le llamaba hermano, a Julio Scherer, para apoyar a Alejandro Gers Manero, que lo mantiene ahí, seguramente por algo como tú bien lo acabas de apuntar. Pues mira, yo deseo que esto proceda y que les gire en orden de aprehensión a todos para ver cómo se arma la grande en nuestro país ante una situación que marca claramente ya no a una presidencia, sino a una dictadura entre un partido intransigente y un presidente sordo. Mira, la característica principal del régimen fascista de Italia, y así lo manifestaban abiertamente, era que había un partido de Estado. No había división entre el partido y el gobierno. Era un partido de Estado. Y es lo que estamos viendo. Hay un partido de Estado, hay una visión de Estado que simplemente lo que busca es consentir a la clientela política del gobierno en turno, y eso es un empedrado hacia una dictadura. Entonces, bueno, bienvenidas las denuncias que vengan, que se ponga a prueba el sistema de justicia mexicano. Nosotros estamos a disposición para que vayan, hagan el ridículo y podamos sacar toda la defensa que tengamos de hacer y se sigan exhibiendo como lo que son, simulacros de dictadores. Sí, ¿sabes qué? Lo malo es que atenta en contra de su propia seguridad, de su propia integridad, porque no habrá el loco, ¿no? No faltará que los tache de eso y puedan ser susceptibles de ser atacados por gente que no sabe ni dónde te brinca detrás de un matorral. Pero bueno, esto para México es tal vez el pecado mortal de Morena y su presidente. Dividir a México es un pecado mortal porque se está cometiendo un acto que tarde que temprano le reventará en la cara. Estoy seguro que sea pronto. Jorge Triana, te mando un abrazo. Cuídense mucho, por favor, y felicidades por haber logrado la cohesión que se requería para que esta ley estúpida no pasara adelante. Te mando un abrazo y te agradezco estar aquí. Gracias, Pedro. Abrazo de regreso y saludos a todos. Buen día. Gracias. Buen día, Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.